Año 2015 El viaje comienza Ano Domini 1627 Preparate Para la crónica De los recreadores De los recreadores ¡Pasaréis el resto de la glía! Slag Home Grole 1627 2015 En buena o mala fortuna La milicia no es más que una ¡Religión de hombres honrados! ¡Viva el territorio! ¡Viva el territorio! ¡Viva el territorio!